y utilizar muy bien este ustedes pueden observar que hay muchas cosas que pueden hacer que con 20 games pueden pueden guardar sus cosas aquí por decirlo si no es lo que tienen el inventario no sé ya lo guarde eso podemos por decirlo si tenemos podemos poner esto y la vamos a poner safe y cuando lo por decirlo así si nos morimos o algo déjame ver si me puedo matar no tengo el permiso todavía pero bueno pero bueno mis chavos pueden hacer esto le van aquí como pueden ver miren aquí está todo otra vez si se fijan con la de acá aquí le quitamos se carga ok vamos a ver vean esto vamos voy a tirarlos por decirlo así tiramos tiramos todos esos ítems aquí está los tiramos o me está fallando mi texturas oh my god están fallando pero bueno ahorita vamos load y como pueden ver aquí te carga todo no puedes hacer el cambio de clima puede ser que llueva y está como pueden ver lluvia y a pichis lluvia también podemos ser que deje de llover podemos hacer que amanezca que salga el sol pueden ver aquí ha salido el sol y entre varias cosas podemos consumar items aquí como pueden observar y pues bueno mi chavos pero se ha servido este tutorial y pues espero y estén de lo mejor ya saben cabrones que si les gustó dejen like y favoritos voy a estar jugando un poco más de minecraft por así este me he decidido a meterle más tiempo minecraft y enseñarme pues empezar a jugar minecraft no con ustedes y antes que nada pues también quiero decirles que está el servidor abierto de minecraft de cibermaniacos tenemos 42 slots ya saben que los estamos esperando en la descripción les voy a dejar la ip para que entren y pues bueno mi chavos me despido eso fue todo por hoy y hasta la vista biches bye que tranza mi chavos aquí el chicarga está se reportando de nuevo espero que estén de lo mejor y pues bueno mi chavos ahorita vamos a darles otro tutorial vamos a actualizar el tutorial de cómo instalar too many items en la versión de 1.4.5 de minecraft así es y pues bueno lo único que tenemos que hacer dice a la página web igual si donde descargarlo damos clic aquí esto es más fácil es lo más simple que se puede hacer descargar este el too many items bueno instalarlo es uno de los más fáciles de instalar y espero les salga les sirva y pues voy a estar trayéndoles más tutoriales de cómo instalar todo esto bueno vamos a guardar esto vamos a crear una carpeta yo ya la tengo aquí minecraft y aquí en esta en esta le voy a poner mods lo voy a poner mods porque o plugins como quieran llamarle y vamos a extraerlo como pueden ver lo vamos a extraer aquí extraer la carpeta y para para hacerlo fácilmente vamos a hacer esto miren ok aquí lo como pueden ver aquí lo tenemos vamos a ir a buscar vamos a poner signo de no me acuerdo que es signo siempre se me olvida app data vamos otra vez así y le damos enter y vamos a ir a la carpeta minecraft que por cierto bueno está bien minecraft bin y vamos a abrir el archivo minecraft punto jar con winrar open con winrar como pueden ver aquí aquí está y de esta manera solamente vamos a copiar todos estos archivos todos estos archivos así como están aquí y los vamos a arrastrar y hacia acá y los vamos a dar aquí le vamos a dar ok como pueden ver aquí los están metiendo y vamos a borrar la carpeta meta y la borramos le damos de ley damos que sí y como pueden hacer como pueden estar observando ustedes me echamos aquí ya tenemos en su manera de tensión te vamos a ir a probarlo ok vamos a darle aquí vamos a darle cerrar vamos a cerrar aquí aquí y vamos a abrir nuestro minecraft vamos a minimizar esto ya está descargado minimizamos y vamos a abrir nuestro minecraft vamos a ver lo ejecutamos y van a observar vamos a dar login y vamos a darle en 5 player y vamos a salir nuestro mundo y como pueden ver ustedes aquí está tu mani y tens instalado mi chavos aquí está es una herramienta muy buena se puede